Ricardo, el gusto de saludarles, Martín Esperatti, todo el equipo de Un Día Perfecto aquí en Solplay. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, gracias por estar. Bueno, Ricardo, a ver, supongo que se habrá enterado que casi el 50% las y los santafesinos y todos los que pasen por aquí, por las que utilicen el trazado de rutas y autopista, van a tener que pagar casi un 50% más. ¿A usted le parece que está bien? Como para comenzar, le pregunto, Ricardo. No, es un disparate, aparte, claro, que es un campeonato de aumento, ¿no? Porque aumentan las rutas nacionales, aumentan los peajes en la provincia de Buenos Aires, aumentan en la ciudad de Buenos Aires los peajes urbanos, pero concretamente lo de la provincia de Santa Fe es realmente una vergüenza, es un escándalo, es una estafa, una estafa vial, porque las tarifas son ilegales, no hay estudio de beneficio o costo del usuario, como expresa la ley de peaje de la provincia, parece que no se integra, ahí en la provincia hay una ley, por lo cual hay que hacer un estudio de beneficio o costo del usuario, o sea, cuánto gana el usuario respecto a la tarifa que paga, ¿no? O sea, ya no es que es caro o barato, sino que están violando la ley, que es ilegal. Y por otra parte, bueno, la falta de camino alternativo, la doble imposición, lo cual eso genera una clara inconstitucionalidad, el bajo cabal de tránsito, motivo por el cual el régimen es inviable, porque lo que se recauda se gasta en el costo operativo de la estación de peaje, o sea, no se vuelca el camino, y las pocas obras envergaduras que se hacen se hacen con fondos del Estado provincial. Entonces, uno se pregunta qué somos los usuarios, una entidad de beneficencia, y lo que no entienden es que esto incrementa el costo de transporte, y por ende, el precio de todos los precios de la economía, ¿no? O sea, hablamos de bajar la inflación, de bajar el costo de transporte, de mejorar la competitividad y tantas cosas, y aumenta el combustible, aumenta la BTV, aumenta la patente, aumenta el seguro, aumentan los peajes truchos, esto. Y otro tema gravísimo, que después de tanto tiempo, ni siquiera se ha creado un marco regulatorio o un ente regulador, o sea, ni siquiera convocan a audiencias públicas, que podrán ser malas o buenas, pero en algunos casos se convocan, porque los caminos son de dominio público, no son de un gobernador, de un presidente, es de todos nosotros, ¿no?, pagados con esos impuestos. Así que hay irregularidades por donde se mire. Por donde usted lo mire, no, es una estafa, una estafa y que nos asiste la razón y la verdad, pues así, esto es un impuesto al tránsito, no es un peaje, el peaje es otra cosa, lo hemos denunciado a la Defensoría, no hacen absolutamente nada, nos hemos cansado de hablar con distintos legisladores de distintos espacios políticos, porque todos los gobiernos son cómplices de más de lo mismo, de esta estafa, de las cajas políticas que significan las caminas de peaje, y nadie hace absolutamente nada, y encima pagamos para matarnos, ¿no?, porque ni siquiera nos brindan un servicio adecuado. Ricardo, ¿cuál sería el marco ideal para que sí se puedan cobrar peajes como para que entienda la gente en este sentido, y después sí seguir avanzando en este tema? ¿Cuál sería el marco? Es que no se tiene que cobrar, ni siquiera no se debería cobrar, a ver si se entiende. Aparte del impuesto a los combustibles, que pagamos todos cuando cargamos combustibles, se recaudan más de 160.000 millones de pesos anuales, que el Estado mete la mano en esos fondos y lo malversa, se lo roba, y nadie dice nada. Entonces las vialidades no tienen un peso. Por eso le digo... Y esa plata que pagamos nosotros para que nos levanten la barrera, ¿qué hacen? Para explicarlo de manera fácil, Ricardo, ¿qué se hace con ese dinero? No, no, la plata que se recaudan en esos peajes, que hay muy poco caudal de tránsito, es un tema de sentido común también, ¿no?, no les alcanza ni para pagar los sueldos de los empleados de peaje. Por eso el Estado provincial a veces subsidia a los municipios, pues no les alcanza la plata. O sea, pues es un tema de ingeniería, o sea, si hay poco caudal de tránsito, usted no recaude y no hace obras. A ver, es como yo le dijera, pasan dos autos por día, ¿y qué le va a cobrar? ¿20 millones de pesos a cada uno? Es un sistema inviable. Fíjese que en la Panamericana, para que usted se dé una idea, pasan 400.000 autos por día, y en las rutas provinciales pasan 1.500, 1.200, 2.000. Entonces, no recaudan nada. Es un sistema inviable, inconstitucional, injusto, porque unos pagan y otros no, de acuerdo al tramo que uno usa, pues es un sistema abierto. Entonces, hay gente que utiliza ciertos tramos y no paga nada, porque lo pasa por la estación de peaje. No es como un sistema cerrado. Sí, no, le quería preguntar porque estaba leyendo notas que lo involucran y ustedes, y veía, claro, veía como cada gobierno que llega lo convoca, lo convoca de alguna manera a dar su posición para criticar al anterior, ¿no? Y la verdad que esto, como usted decía, es algo que tiene una continuidad en los últimos años, de los 90 a esta parte. Porque es una caja política y son cómplices todos. Entonces, no se animan y no quieren instalar el tema porque son todos cómplices. Pero yo a veces digo, bueno, nosotros no somos denunciantes, queremos corregir las cosas. Bueno, hagan una autocrítica. Digan que se equivocaron. Yo no digo que robaron. Se equivocaron y terminemos con esta historia. Pero como usted dice, acá lo implementó Reutemann. Luego el socialismo y el radicalismo lo criticaban. Llegaron ellos, hacen lo mismo. Pelotti los criticaba, llega Pelotti y llegó con más de lo mismo. Y eso pasa a nivel nacional, pasa en la provincia de Buenos Aires. Claro, lo usaban usted para hablar de Macri, de que se había enriquecido y todo esto, pero después vinieron y lo siguieron, lo continuaron. Bueno, Macri, a ver, nosotros, insisto, no queremos ser política, pero Macri salió a la patria contratista, no se me han ido. Es así de fácil, como son los amigos del poder. Cristóbal López, Eunequian, Electroingeniería, el Club de Peaje, con la Cámara de la Construcción. Pero ya lo digo, a nosotros no nos importa si es Macri, si es Juan Pérez, si es Cristina, si es, no sé, Galvardo. Ahora, Ricardo, ¿está bien que se cobre, por ejemplo, aquí el túnel subfluvial? Porque pueden argumentar que es para, no sé, para mantenimiento, etcétera. Bueno, el túnel subfluvial ahí tiene un caso, está bien, porque es una obra nueva, usted no tiene alternativa, la única forma es construir un túnel o un puente, póngale, pero llega un momento en que la obra está recontrapagada y amortizada, que es el solo mantenimiento, con lo cual la tarifa debe bajar tremendamente, y no aumentarla permanentemente. Por más que digan que el costo del asfalto, que el costo de la mano de obra, no, no es así, no es así. Ahora, por ejemplo, si uno toma el argumento que tienen, por lo menos los gobiernos, vamos a ponerle comillas, por lo menos de mi lado, progresista, para establecer por qué es necesaria una aerolínea argentina. Y ese mismo argumento lo aplicás a lo popular, que es la parte vial, que son las rutas, autopistas, y que tienen que ver con una cuestión de costos también, de inflación, y parece como que hay una doble vara. O sea, esto de, bueno, llevamos con Aerolíneas Argentina al último sector, que no es viable, que no es económico, pero bueno, nosotros hacemos la inversión para incluir ese sector, esa región, y parece como que esto es todo lo contrario a la hora de llegar a lo vial. Bueno, lo vial, aparte, lo que tiene de grave, que estamos hablando de una política de transporte terrestre, que es política de Estado, ¿no? Y no es un tema menor. Todo lo que es ferrocarriles, rutas, el tema fluvial, que es una vergüenza, el tema de las barcazas, como el tema del ferrocarril, que el 90% de la producción se lleve por rutas, son disparates. Y eso es la falta de una política seria de transporte, donde puede estar incluido también el tema aéreo, por supuesto. Pero yo hablaba de transporte terrestre, que involucra el ferrocarril, el combustible, y las rutas. Si mañana hay voluntad política, Ricardo, de sacar los peajes, ¿qué debiera pasar y dónde sí tendría que haber peajes? ¿Cómo sería el panorama ideal? No, no, no hay lugar para poder instalarlos. Hay que sacarlos, se mantienen y se conservan con los fondos de impuestos a los combustibles, administrando esa plata como corresponde, administrando la plata de los fondos provinciales, que también las hay. Y aparte, aclaro, porque después buscan la vuelta diciendo, pobre gente, la que cobra el peaje, el trabajo, esa gente puede ser reubicada tranquilamente en otros lugares. Pero nosotros como usuarios no tenemos por qué ser una entidad de beneficencia. Muchos de nosotros trabajamos, los agrónomos, los veterinarios, un viajante, un comerciante, no somos turistas, justamente, laburamos con un vehículo, pero un vehículo parece ser un delito, le reitero, usted paga BTV, grabado de autoparte, patente, seguro, IVA, ganancias. Y cada vez más. ¿Qué más nos quieren cobrar? Impuesto al bache, aquí en Santa Fe impuesto al bache, una cosa increíble. Bueno, la BTV, nos cobran la BTV, y resulta que todo es un desastre. Y encima la aumentan permanentemente. Entonces, bueno, la verdad le digo, pero lo grave ya le digo es que no hay un marco, no hay un interregulador, así como hay en el gas, la luz, que sean malos, puede ser. Pero acá hace 30 años que estamos con él, no se enteraron que no existe eso. El defensor del pueblo, ¿a quién defiende? A los políticos, porque es un puesto político. Usted dice que, esta partecita es como que realmente está sumida por la política y por el empresariado en general como una caja política. Y eso no se toca. Es un sentido común, porque si no hacen nada, es una caja para los municipios que dijeron, qué lindo curro este. Tenemos 3, 4 tipos ahí trabajando, recaudamos para municipios y nosotros los matamos en la ruta, porque ellos no hacen nada, porque no recaudan nada. Entonces, no les importa, hay 7.000 muertos por año, 120.000 heridos, en accidentes sin estos viales, o sea, ni siquiera se les cae una lágrima por eso, al margen de lo económico, como afecta a las economías regionales. Mire que pregunta, este, que, yo se la traslado a un oyente aquí, el 420, Laurita, traslademos a Ricardo, estamos dialogando con Ricardo Lasca, dice por acá, sí, uno de nuestros oyentes, el 420, pregúntenle si es verdad y un derecho que nos podemos negar a pagar peaje si no hay ruta alternativa, ¿y están obligados a dejarnos pasar? Sí. Bueno, ahí es un tema increíble porque en muchos lugares, como hay cámaras, hace un tiempo atrás se sacó un decreto donde dice que todo aquel que no paga comete una infracción de tránsito, encima le colan una multa. Y aparte, en algunos lugares, lo he pasado, me han puesto el cepo, me confiscaron el coche por no querer pagar, tuve que hacer dos denuncias penales porque fue una privación legítima de libertad y hay un decreto que autoriza a confiscarle el coche y no dejarlo pasar. Entonces, yo me pongo un... que está todo dado, todo dado para encerrarte en ese sentido. No hay escapatoria. A veces, a veces de buena fe, algún empleado dice, bueno, está bien, está bien, la ruta está mal, está bien, tiene razón, déjalo pasar. Pero la mayoría, yo agaché a la cabeza y paga. Y como lo reitero, no les importa recaudar más o menos y bueno, quiere pasar y pase. Pero eso ya leído, son los dueños de los corredores de Ale. Y si los caminos son nuestros, no son de un concesionario en el municipio de Esperanza de Rafaela, ¿quiénes son estos señores? Aquí en el Senado Provincial el señor Rubén Regis Pirola presentó un proyecto donde incluso lo nombran a ustedes pero no lo convocan, ¿puede ser, Ricardo? No, no, es que el proyecto se basó y los fundamentos lo dice todo nuestro trabajo. Resulta que hablamos con él una para felicitarlo, pues bueno, hay que celebrarlo. Pero no tiene sentido lo que él creó, él creó un comité, una especie de defensa de usuarios viales en el Parlamento San Francisco. Pero ¿de qué nos vale esa ley que crean si es todo ilegal? ¿Qué vamos a controlarlo? ¿Qué es ilegal? Y aparte le hemos pedido a audiencia, nunca nos atiende, le damos por teléfono, no nos atiende, mande un correo, le mandamos un correo, no les importa nada. Y si a él sí lo recibe el defensor del pueblo, ahí sí, al político lo recibe. Usted en su momento habló con Lamberto, ahora entiende... No, nunca nos quiso atender Lamberto, nunca. Nunca. Y eso que Héctor Polino forma parte de Conadur, que ha fallecido, que es el socialismo, ni siquiera hasta él logramos que al final Lamberto nos atienda. Y hay un defensor adjunto que nos viene pegaleando, que tampoco nos atiende. Y bueno. Ahora, le pregunto algo casi a nivel personal, porque lo escucho con una vehemencia y con una justeza, casi como que sin grietas. Son todos argumentos que no tienen... Muy sólidos. Muy sólidos. Y le pregunto a usted, ¿cómo empezó una vez? Porque también a mí me pasa cuando vas a pagar una... ¿Qué estoy pagando? Y como que te revelás y te hagas... Y viste, si no, no puede ser, no puede ser. ¿En qué momento usted o a la gente le hizo click y dice, no, no, pará, no, no, no. Esto es una humillación, esto es indigno. ¿En qué momento empezó a pelear esto tan particular que tiene que ver con el libre tránsito en la República Argentina? Nosotros, la claro, desde antes que empezaron las concesiones fue en el 89, porque ya veníamos a medir la que se venía, que era un gran negociado con la patria contratista y el club de peaje que se formó en ese año. Se juntaron varios empresarios y crearon el nefasto club de peaje. Ya lo veníamos diciendo y empezamos a luchar. Lo que pasa es que es luchar contra la corriente, esa es la realidad. Y la gente, la verdad, agachó la cabeza y dice, bueno, un peso más, pero el problema es para aquel que viaja permanentemente, por el que va de vacaciones. Podrá decir, qué caro, pero ahí viene una vez. El tema es aquel que utiliza un correo real todo el santo día, como el transportista. Usted no sabe ni idea lo que gasta un transporte de carga en conceptos de peaje y suma el combustible y otros gastos que tiene. Y es increíble. Ni hablar de la distancia, el chaco, corriente, que están alejados de los centros de consumo, de los puertos. Este mensaje que usted está tratando de llevar adelante, Ricardo, hace mucho tiempo, ¿lo escuchan allí en Buenos Aires? Que parece ser que es una realidad, parece que Dios atiende allí en Buenos Aires. No, no, ni el Congreso Nacional, ni las legislaturas provinciales, ni los defensores en su momento, sean de Santa Fe o de la provincia, no hacen absolutamente nada, porque son todos políticos y ellos viven bárbaros. Como tienen una dieta y unos ingresos bárbaros, no se ponen en la piel de la gente, no les importa. Por eso yo le digo, usted escuchó algo de este aumento, de decir algo a alguien. Lo escucha en la campaña de un proyecto vial, de un proyecto de transporte terrestre. No, nadie dice nada. Ricardo, cierre este momento como le parezca. No, no, feliz peaje nuevo para todos. ¿Qué le puedo decir? Le agradezco mucho. Gracias y las seguimos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ricardo Lasca, representante del Comité Nacional del Usuario Vial. Tremendo.